Se acabó el tiempo del dedazo y de la rosca de Evo Morales. Cocalero tiene miedo llamar a nuevo congreso. Miguel Delgadillo, presidente regional urbana MAS, manifestó estar contentos como militantes del MAS porque el tiempo del dedazo y de la rosca de Evo Morales se están acabando y se tiene que convocar a un nuevo congreso donde van a participar los verdaderos masistas. Asimismo indicó que el Cocalero tiene miedo de convocar a un nuevo congreso y, miedo a que las organizaciones sociales ya no son las sumisas que le sirvieron en los 14 años. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, señala que están contentos por la determinación del TSE porque con esa resolución la democracia vuelve al MAS. Esta autoridad le dice al Cocalero que no sea cobarde y que llame a un nuevo congreso que no tenga miedo a las bases, a los silletazos y chicotazos porque de seguro le ocurrirá eso cuando se realice el nuevo congreso. Cuellar asegura que Evo es un traidor y cobarde que escapó el 2019 dejando solas a las bases, es noticia. Y el equipo jurídico del MAS y PCP del ALA e Vista ha señalado que va a iniciar una batalla jurídica contra los vocares del Tribunal Supremo Electoral por las incongruencias que han encontrado. Anunciamos una batalla legal absoluta en contra de las irracionalidades, ilegalidades, incongruencias que ha cometido nuevamente la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Una acción de complementación y enmiendas lo que presentará el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo del ALA e Vista. Esto es rechazo a la resolución del Tribunal Supremo Electoral que determinó improcedente el amparo constitucional presentado. Una juradeta absurda y burda en contra de la justicia constitucional. El doctor Wilfredo Chávez calificó de absurda e irracional la resolución de los vocales. De lo ilegal, de lo insólito que ha resultado la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Esta resolución ratifica que el MAS y PCP debe convocar a un nuevo Congreso y de esta forma respondió el doctor Chávez. Nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos. Lo que tenemos es que en el Tribunal hay una decisión vigente de un Tribunal de Garantías que ha sido incumplida. ¿Qué tiene que ocurrir? Que se cumpla. Se cumpla la decisión, no hay que esperar ningún plazo porque el Congreso debería simplemente registrarse, eso lo he dicho varias veces. Y tras su aprobación en grande, senadores analizan en detalle el presupuesto general del Estado. El Senado aprueba en grande el presupuesto general del Estado 2024, pero se mantienen las observaciones de la oposición en el detalle respecto a algunos artículos. Tenemos serias observaciones en las disposiciones finales, ahí están metiendo como 200 artículos de contrabando, va a ser un debate largo el día de hoy en la Cámara de Senadores, vamos a analizar uno por uno esos artículos. Por ejemplo, lo que ellos plantean en una de esas disposiciones finales es que el bono Juan Azurduy se pague ahora desde el Tesoro General, ya no desde las empresas públicas. Entonces es un contrabando inaceptable. Desde el oficialismo responden que las observaciones no son válidas. Siempre están haciendo las observaciones, la anterior, digamos, han hecho eso con el reformulado, ahora están haciendo la observación directamente, pero son los similares, digamos, la ley del presupuesto general del Estado es similar de lo que las gestiones pasadas se han aprobado. Claramente, si es que hay necesidad del pueblo boliviano, como este caso es el presupuesto general del Estado, pues tenemos que sacrificar incluso hasta el receso parlamentario, porque tenemos que solucionar el problema del Estado. ¿Qué pasa con el receso? ¿Qué pasa con el quórum y los llamados diferentes en la Asamblea Legislativa para abordar las leyes pendientes? Veamos. No convoca la sesión de diputados para tratar las leyes judiciales enviadas del Senado y este lunes se podría ingresar a receso parlamentario. Opositores dicen que demuestra la falta de voluntad para frenar la prórroga de los magistrados. El masismo vive de vacaciones todo el año. El masismo lleva adelante acciones que dejan en segundo plano las necesidades y las demandas de la ciudadanía. Justamente nosotros desde la bancada de comunidad ciudadana hemos anunciado de que no estamos en favor de este receso, puesto que hay problemas que deben ser resueltos y uno de esos problemas principales es el tema de la elección judicial. Por otro lado, desde el oficialismo responden que solo se cumple con los procedimientos. Habitualmente, y por mandato de la Constitución Política del Estado, existe la obligación en la Asamblea Legislativa de poder determinar un receso legislativo de 15 días, dos de 15 días en un año. Y eso que ahora se va seguramente a tratar el día de mañana. Pero debo señalar que inmediatamente nosotros hemos recibido la notificación con los proyectos de ley y con la declaración constitucional estamos convocando a una sesión plenaria. No estamos generando un escenario de dilación porque en realidad recién estamos, estás radicando estas iniciativas y estas declaraciones en la oficina de Constitución. Si nos vamos hasta la ciudad de El Alto, donde gremiales del sector norte han iniciado con la apertura de libros para la recolección de firmas con miras al revocatorio de la alcaldesa Eva Coppa. A las 10 y 30 de la mañana, gremiales del sector norte de la ciudad de El Alto procedieron con la inauguración del primer punto de recolección de firmas para la revocatoria de la alcaldesa Eva Coppa. El corte electoral nos ha pedido 2.111 libros, pero el pueblo altoño está apostando 3.000 libros que vamos a llenar. ¿Hasta qué fecha se prevé recolectar las firmas? Hasta 10 de marzo que vamos a llenar. Se va a habilitar a nivel de 14 de éxito más de 100 puntos que vamos a reconocer. ¿Básicamente el financiamiento en qué consiste y cómo se llevará adelante este proceso? Y este es un aporte económico. Aquí está hermanos libros. No hemos recibido ningún apoyo de ningún partido, ni de Evo Morales, de ningún nadie. Por su parte, la primera autoridad del municipio manifestó lo siguiente. La gente que está con este tema no sé qué busca. Yo creo que el objetivo es desestabilizar nuestra gestión, hacer que el alto otra vez se divida. Y bueno, ahí se han agrupado todos los resentidos, todos los perdedores de esa gestión. Lo que sí es pedir a todos los vecinos y vecinas que no se dejen engañar. Felices y contentos porque nuevamente el órgano electoral le ha dicho al exmandatario Morales que ya tiene que volver a convocar al Congreso. Le está reflejando en la cara de que ese Congreso que hizo en la Ocaña fue trucho e inválido. Y contentos nosotros los militantes del MAS y PSP. Felices porque ya el tiempo del dedazo, el tiempo de la tiranía, el tiempo de la imposición. Y exclusivamente las roscas, esas que han estado más de 14 años en el gobierno del ex presidente Evo Morales, se están acabando. Creo que esos malos asesores lo han asesorado mal y creo que exclusivamente estamos contentos por esa razón porque nuevamente se va a convocar a un Congreso de la Dirección Nacional donde van a participar los verdaderos masistas, los verdaderos militantes del instrumento y los fundadores que han exclusivamente amparido ese instrumento político del MAS y PSP. Entonces tiene que haber ese consenso y esa participación netamente de toda la militancia del instrumento político. Ellos que no se sientan felices porque ellos han violentado el estatuto, han violentado exclusivamente nuestras organizaciones sociales. Él lo que tiene es miedo, ¿no? Miedo a que convocaron a un nuevo Congreso, miedo a que nuestras organizaciones sociales estén ahí porque ya no son esas organizaciones que en el 2014 le fueron servibles a él. Lo que hemos hecho nosotros en el 2014 fue acompañarnos durante los 14 años y lo que él ha hecho es abandonarnos exclusivamente en el 2019. Se ha ido, se ha escapado. Y lo que hemos quedado acá hemos sufrido, inclusive de todas las represalias de la derecha, de los golpistas que han intentado netamente fraccionar el instrumento político del MAS y PSP. Todavía nosotros no estamos pensando de hacer un... nuevamente de convocar un Congreso. Acá lo que vamos a hacer prevalecer es de que se respete todo lo que el Tribunal Supremo Electoral en su momento ha escrito con su mano y hoy quiere volar con el codo. Entonces acá primero es batallar legal, jurídicamente y asimismo a través de las organizaciones se han indicado de que va a haber seguramente en algún momento la presión social para que esto vaya a respetarse. Más allá de lo que algunos interpretan políticamente, indicaban de que tienen que convocarse y algunas personas que ni siquiera son militantes del movimiento socialismo, son parte de UCS y de otros partidos, están queriendo tener la tutela. O sea, ¿dónde estamos? Acá hay usurpación, hay un gobierno usurpador, hay un gobierno trucho que lamentablemente hoy está detrás de proscribir, está detrás de hacer desaparecer al movimiento socialismo. Entonces en ese sentido yo creo que acá estas personas para mí son personas que prácticamente son aprovechadoras, personas mal agradecidas y lo único que les interesa es estar donde están, pero ya seguramente más adelante llegar al poder con otra sigla. Es lo que están manejando, es lo que van a ellos concretizar. Bueno, primeramente estamos muy contentos como militantes del movimiento socialismo, una vez más el tribunal electoral ha desconocido al caudillismo, al dictador Evo Morales, ese congreso que se autoproclama otra vez presidente nacional del MAS. Ahora la democracia vuelve al movimiento socialismo, ahora se tiene que llevar un nuevo congreso para renovar una nueva directiva. Señor Evo Morales, no sea un cobarde, no le tenga miedo a las bases. Si usted realmente se cree el líder continental del MAS, vamos a un congreso. No le tenga miedo a los sillazos, no le tenga miedo a los chicotazos, porque eso es lo que usted se va a merecer en este congreso nacional del MAS. El daño que le ha hecho al movimiento socialismo, el daño que le sigue ocasionando a toda la militancia y a las organizaciones sociales. Yo le quiero decir, señor Evo Morales, que deje al movimiento al socialismo, porque usted renunció el 2019, usted ya no pertenece al MAS, usted es un traidor vendepatria, que realmente hizo alianza con la derecha y hoy ha cerrado fila con Camacho, con Carlos Mesa. Aún así no va a poder desestabilizar a este gobierno constitucional. Noticias de Bolivia de hoy.